¿Cómo se llama la canción? Un perro, un perro el día ¿Cómo se llama un perro? Es la misma canción Oye, yo no me sé ¿Qué eres? Adelante, adelante Adelante, adelante, probando 1, 2, 3, probando Y vamos a empezar la misma partida Ya, ¿cuál? ¿Cómo se llama la guitarra con el micro? ¿Cómo se llama La guitarra? ¿Qué es eso? Dice una canción Por favor, acompáñame Por favor, desay, bueno Un saludo Voy a hacer una más de lío Y voy a hacer más de nada de repente ¿sabes? la ley no vamos a ir probando 1-3 3 ya 1-2-1-3 1-3 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 1-2 2-3 2-3 1-3 2-3 No soy tu gracia, solo sé que yo te amo No me traves con perdón, te haré solo el sombrero De tus manos que harás, solo el que me hace falta Ya no tengo ni un amigo, solo Dios y Dios es ti Para que me amas, como yo te amo Como vos te amas Para que me amas Como yo te extraeré, como yo te amo Como yo me escribí a tu voz, mis poemas no los sé Como te enamoraré Si ya todo he letrado, dime en qué es lo que he fallado Dime en qué te he defraudado Ya lo que puedo hacer Para que me amas, como yo te amas Como yo te amas Como yo te extraeré, como yo te extraeré Como yo te extraeré, como yo te amo